Vamos a continuar con más entrevistas esta mañana en la edición matutina de Next Noticias y vamos a hablar del tema educativo a nivel superior porque también se preparan ya los estudiantes universitarios para ese regreso a clase. Para eso me acompaña Maurice Jean-Louis del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá y como ustedes ven Maurice este retorno a clases de manera presencial en la Universidad de Panamá ¿Qué se necesita mejorar o cómo ven la situación de la misma? Bienvenido Maurice. Buenos días. Bien, vamos a conversar con el estudiante Maurice Jean-Louis para conversar con él sobre este regreso a clase que también van a tener en las próximas semanas los estudiantes de la Universidad Nacional de Panamá cómo se van a preparar y cómo van a ser las mecánicas y las medidas de bioseguridad que se van a mantener en el lugar. Maurice, buenos días. Buenos días José Luis, muchas gracias por el espacio. Definitivamente que estamos con un positivismo pero a la vez una incertidumbre porque estamos a la espera de cómo va a ser esa presencialidad adaptándonos y sabiéndonos que todavía estamos frente a un virus y que debemos afrontar muchas medidas de bioseguridad a latente y que esa es nuestra principal preocupación tanto como estudiantes como al personal administrativo que muchas veces analizan cómo van a hacer frente a cada uno de los estudiantes no solamente en la facultad de Derecho sino en las demás facultades. Así lo ha expresado el señor Rector Flores en muchas de sus entrevistas. Nosotros como estudiantes tenemos toda la confianza de que definitivamente se van a mantener las medidas de bioseguridad. Nosotros como estudiantes vamos a poner de nuestra parte para que se respeten cada una de esas medidas de bioseguridad. Pero estamos con ese positivismo. Estamos con ese positivismo José Luis de que definitivamente las clases presenciales, por lo menos en mi facultad, son más que necesarias, definitivamente que volver a un salón de clases, volver a dar una charla, volver a hacer un parcial de forma presencial para muchos de los estudiantes es grato, para otros, así como para otros profesores quizás no sea tan grato porque quizás que todavía estén con esa incertidumbre, con ese miedo del tema de lo que estamos viviendo, de que todavía está la pandemia, de que todavía existe el virus, pero que estamos con ese positivismo de regreso. Pero Mauricio, a diferencia de que ya el próximo lunes inicia el nivel primario las clases presenciales en el país, los que van a la universidad son personas adultas que deben tener un poco más de conocimiento y que los pequeños que entran el próximo lunes y que deben de saber ya cómo cuidarse, porque dos años de pandemia nos ha enseñado a todos cómo debemos cuidarnos. Definitivamente que sí, definitivamente que nosotros mismos como personas nos debemos cuidar, todo empieza por ahí, por nosotros mismos, crear una buena costumbre sanitaria, una buena costumbre social, todo inicia por nosotros mismos. Y muchos de los estudiantes estamos claros en eso y no estamos a la espera de que las autoridades nos digan que esto se debe respetar, que esto sí, que esto sí, que esto no. Nosotros como estudiantes debemos impartir esa buena costumbre que necesita la Universidad de Panamá. Definitivamente que van a entrar personas que en dos años estaban en primer año, que hoy están en tercer año y que obviamente deben tener esa costumbre más desarrollada, saber lo que implica todo este regreso a la presencialidad, porque estamos hablando de más de 90 mil estudiantes que van a regresar, aún así con la medida decretada en Consejo Académico, que dicta que las facultades podrán decidir si primer año podrá regresar a presencialidad o a no presencialidad. Todo depende a la capacidad física que cada facultad respectiva tenga. Esta medida debe ser obviamente evaluada por el lecano de cada facultad, pero en ese sentido es una medida que de una u otra forma alivia la capacidad física que puede tener cada facultad. Porque, Mauricio, ¿para cuándo tienen previsto más o menos que inicien las clases en la Universidad Nacional? Iniciamos clases exactamente el 4 de abril. El periodo de matrícula inicia el 21 de marzo. Todo el periodo de matrícula siempre ha sido de una forma virtual, al igual que todos los demás trámites que se vayan a hacer para el ingreso al primer semestre. Aquí también va a pasar el mismo efecto que va a pasar en los colegios. Por ejemplo, el estudiante que tenía que entrar a cuarto año ya va para sexto. El que iba a ingresar por primera vez a la universidad ya va a un tercer año de la universidad. Muchos no conocen las estructuras de la universidad. Y eso va a ser también como parte de que se debe hacer estrategia para que conozcan dónde quedan los salones, para que conozcan dónde quedan las cosas, porque hay muchas personas que llegan a la Universidad Nacional y se pierden completamente. Así es, José Luis, definitivamente que es una preocupación y es una proyección que hemos visto sobre todos los estudiantes, como dicen, ingresaron en los dos últimos años y que si acaso una o dos veces han ido al campus Gustavo Méndez Pereira y han visto por lo menos la facultad. Pero en ese sentido, nosotros como centro de estudiantes hemos diseñado o estamos diseñando un plan para hacerles tours a los chicos de primero, segundo y tercer año a sabiendas de que estos tres últimos años son los que no conocen la facultad, no conocen el campo de Gustavo Méndez Pereira y definitivamente que para nosotros es algo importante que conozcan y tengan ese sentido de pertenencia por saber qué es cada cosa e ir y conocer los beneficios que otorgan nuestra universidad. Definitivamente que son muchos que hace dos semanas nosotros estábamos haciendo un curso sobre eso porque los chicos no conocían y era algo que a nosotros definitivamente nos preocupaba. Entonces en ese sentido nosotros estamos en toda la disposición de ayudarles, de orientarles en cada una de las cosas que esté en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, como estudiante de Derecho, Mauricio, ¿cómo ven ustedes la situación que está pasando en la Universidad Autónoma de Chiriquí donde hay estudiantes rechazando una posible reelección que ya se aprobó en tercer debate, la ley que le han dicho denominado la ley Unachi a favor de la rectora Estelvina de Bonagas? Ustedes como estudiantes, ¿cuál es su posición? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo podría perjudicar esto? ¿Y cuál es el mensaje que le deja a las futuras generaciones esto? Yo le digo a las futuras generaciones, un estudiante graduando de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y miembro del Centro de Estudiantes de Derecho no se rindan, sigan, sigan luchando por cada una de las cosas por las cuales ustedes creen. Desde mi punto de vista, ojalá que la modificación que se dio en la ley que crea la Universidad de Panamá se hubiera cambiado la ponderación de votos en las autoridades. Este 30% subirlo de modo que el estudiante compita de forma equitativa con los profesores, porque definitivamente que son más estudiantes que profesores y los estudiantes también tienen un derecho a voz y voto y esa ponderación se les debe respetar. En ese sentido, yo les diría a los chicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí que no se rindan, que sigan peleando por lo que ustedes creen. Ustedes deben exigir las autoridades que se eligen en su universidad. Ellas son la representación de ustedes, que es la imagen y la excelencia que va a tener la universidad por los próximos años. Así que les digo, chicos, no se rindan, sigan luchando. Pero llama la atención, Mauricio, la manera apresurada, acelerada con que fue discutido este proyecto de ley. Cuando hay otras cosas más importantes que discutir en el país, esto lo pasan a velocidad. ¿Esto no crea una suplicacia? Por supuesto que sí, José Luis, que era una suplicacia enorme en cuanto a que posiblemente muchos ciudadanos estarán diciendo estos votos ya estaban contados, todo esto estaba premeditado por los honorables en la Asamblea para que la ley fuera aprobada y la reelección de la rectora Etervina se diera. Pero es un efecto que nosotros como ciudadanos nos quedamos, como tú dices, en un stand-by extrañados totalmente que en la Asamblea, en el órgano legislativo, en este momento decidan darle prioridad a un tema hasta terciario, diría yo, como una ley que crea la Universidad Autónoma de Chiriquí en el aspecto de la reelección de esta señora. Porque bien pudiéramos crear leyes en problemas que tenemos realmente como sociedad, como la seguridad, como la educación, como la salud, como la inflación, como la reactivación de empleos. Tantas cosas por las cuales pueden trabajar los honorables en estos momentos que resulta ilógico pensar que van a trabajar y van a poner de su empeño para que se apruebe una ley que incluso se habla de que están presionando al señor presidente para que la sancione. Entonces es un efecto que ojalá que así mismo como debaten este tipo de leyes, debatan las otras leyes que realmente son de beneficio para la sociedad. Así que es un factor para nosotros y para mí en lo personal totalmente ilógico que le hayan dado prioridad en estos momentos con todos los problemas que tenemos. Pero ¿qué hay detrás, Mauricio? ¿Qué hay detrás? Porque esto trae algo que posiblemente pueda tener algo detrás. ¿Qué posiblemente hay detrás de esta celeridad con que se discutió? ¿Por qué esto lo han tomado como tan importante? Bueno, José Luis, no hace falta ver mucho. Próximamente vemos las entrevistas de los diputados que dieron los votos en contra. Fueron cinco. El diputado Van Diego, un diputado panameñista que se me escapa el nombre. Casi toda la bancada independiente votó en contra a favor de este proyecto y en las entrevistas, inclusive en sus intervenciones en la asamblea, ellos decían los aspectos por los cuales ellos creían que se estaba aprobando por la rapidez esta ley, que ni siquiera la rectora compareció a la asamblea para rendir un informe detallado con el tema de la ley. Porque al final el paquete lo presentaron ellos. Entonces es un aspecto que los diputados en contra argumentaban y que muchos decían que posiblemente había intereses de los mismos diputados que estaban emitiendo su voto. Entonces es un aspecto que obviamente ni yo ni nadie quizás va a poder demostrar, pero las intervenciones ahí están y las argumentaciones de parte de los diputados en contra en cuanto a lo que ellos creían por los cuales estaban dando los votos a favor era sencillamente de que tenían los mismos diputados intereses dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Se hablaba de planillas de los diputados, se hablaba de nombramientos, se hablaba de incluso personas que están nombradas en la Universidad Autónoma y que ni siquiera están elaborando. Y tú y yo sabemos, José Luis, que eso es un delito muy claro. Y se hablaba de todo ese tipo de cosas y en realidad no se tuvo la oportunidad o la rectora no compareció para responder ese tipo de cuestionamientos que se le hacían directamente a su entidad.